Hola chicas, bienvenidas a mi canal Trenzas Carla. Hoy vamos a hacer una trenza bien facilita solamente utilizando ligas elásticas. Vamos a hacer nuestra primera colita como en forma de B hacia abajo. No tiene que quedar muy apretada ya que vamos a ir sacando gajitos en forma de mariposa. La segunda sección que vamos a hacer va a ir de lado a lado, ya sea izquierdo o derecho como tu gustes comenzar. Iguales, no necesitamos partidos perfectos ya que no se van a ver. Al tener nuestras dos secciones las vamos a amarrar de igual manera con una liguita elástica sobre la otra colita. Van a quedar así. Ahora la colita que está abajo la vamos a partir en dos gajitos y la vamos a llevar sobre la segunda colita. Vamos a agarrar otras dos secciones de igual manera que lo hicimos con la segunda pero esta vez las vamos a amarrar juntas. Chなく dos secciones de igual manera que lo hicimos con las puntas. ¡Gracias! Ya que las tengamos amarradas con la liguita elástica, la colita que quedó en medio la vamos a ir jalando haciendo los gajitos como alitas de mariposa o como un corazón suavemente con nuestros dedos. Y vamos a ir repitiendo el mismo patrón en cada una de las colitas. ¡Gracias! 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 Ya que llegamos al final del cuero cabelludo nos van a quedar solamente dos colas. Estas dos colas las vamos a ir pasando una sobre la otra para ir formando gajos y llegar hasta el final del pelo. Chicas ya vieron que fácil es. Si les gustó el video no olviden suscribirse a mi canal. También tengo una pagina de Facebook. Se llama Trencias Karla. Allí realizo videos en vivo donde contesto todas las dudas acerca de los videos que realizo. Gracias. 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 Gracias.